¿Repudian padres de familia nuevos libros de texto en materia de diversidad sexual? Se está yendo en contra de la responsabilidad de los padres de familia, porque la escuela solo se debe delimitar a lo que es el conocimiento. Esta es parte de la información que sus hijos podrán observar en estos libros a partir del próximo ciclo escolar. Al enterarse sobre estos cambios, manifiestan que el material que será expuesto a los estudiantes de primaria atenta en contra de los valores y la familia. Atenta en contra de la familia, ahorita todo está en contra de la familia, todo está en contra de la familia. Además, aseguran que el tema como la diversidad sexual, sexo y más, se debe discutir cuando el niño tenga una mayor capacidad de razonamiento. Así está grueso, para mí está grueso. Porque no está el niño de primer año, segundo año no está capacitado mentalmente para entenderlo, aunque tú se lo expliques. El niño no sabe qué es bueno y qué es malo. Asimismo, padres de familia dicen que esto atenta en contra de la formación de sus hijos y el núcleo familiar. Dice claro, viene a cambiar todo, cambia todo por completo. Pues porque Dios los puede hasta confundir más a ellos. Sí, claro, todos los valores que traen. Lo cierto es que esta es la voz de desprecio por parte de los padres y madres de familia, quienes reconocen que de llegar a las aulas este material, amenaza con causar un duro golpe a la estructura familiar, misma que podría nunca reponerse.